El IBEX 35 cierra con subidas destacadas y se dirige hacia resistencias clave. Los expertos de Bolsamanía destacan que es buen síntoma que el selectivo español haya recuperado los 10.000 puntos y recuerdan que esta resistencia clave está un poco más arriba, en los 10.149 enteros. Las bolsas europeas también han cerrado mayormente en verde, expectantes ante la gran cita de este miércoles que llegará con los mercados cerrados a ambos lados del Atlántico. Se trata de los resultados de la tecnológica NVIDIA, uno de los siete magníficos de Wall Street, que anunciará cuentas después del cierre de la sesión norteamericana tras lograr superar a Alphabet como tercera cotizada más grande de Estados Unidos. Se espera que NVIDIA anuncie unos ingresos de alrededor de 20.000 millones de dólares en el cuarto trimestre y ganancias por acción de 4,60 dólares. Los números, explican los analistas, son enormes si se tienen en cuenta las ventas de alrededor de 6.000 millones y el beneficio por acción de solo 88 centavos hace solo un año. Hasta que lleguen estas cifras del gigante tecnológico, hoy los inversores han conocido otros resultados como los de HSBC, que ha cedido con ganas tras incumplir previsiones y ha arrastrado consigo al FTS británico. También se han publicado las cuentas de compañías más pequeñas en España, como Neynor Homes o Squirrel Media. Además, fuera de los resultados, la clave más relevante de este miércoles serán la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.